La Comunidad de San José de Zaragoza Llevo tres años en la apicultura y el gusto se dio por una caja que llegó sola a las trampas que le llamamos y pues de ahí me nació el gusto de dedicarme a las abejas y es por eso que llevamos aproximadamente tres años ahorita en este nuevo reto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.